Bienvenidos, oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza, a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zotecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zotecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Como les comentaba, muy especial ya que tenemos la presencia de dos alumnos de la carrera de Ingeniería en Ecología, recién terminados casi de las materias. Tenemos a Armando Garza y Andrea Hernández. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Se siente la vibra padre de los chavos, digo de los alumnos. La platicamos antes de que llegara a Armando, platicaba con Andrea un poco de la carrera y nos acordamos de algunas cosas. Pero me gustaría mucho que ustedes me dijeran, ¿cómo fue su primer acercamiento a la carrera de Ingeniería en la Ecología? ¿Qué es lo que empezamos? ¿De cómo fue que yo me enteré de la jatela? ¿Por qué no hiciste ecología, por ejemplo? Yo no tenía conocimiento de que existía una carrera de Ecología aquí en Chihuahua y yo sí conocía la facultad, pero pensé que solamente era de zotecnia en relación a los animales, el rancho y todo. Entonces dije, no, como última opción voy a investigar. Me dieron información de la carrera y me quedé encantada con todo el programa que tenían. Me gustó mucho y ahí fue como me decidí, porque yo pensaba otra carrera y esto fue lo que me convenció. Del programa que viste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? La fauna, a mí siempre me ha gustado la fauna y luego que me contaron que está en relación un poquito más a la fauna silvestre. Todavía fue como un plus que le dio a quedarme ahí a estudiar. Armando. Pues yo he estado toda la vida en los Scouts, actualmente sigo activo, 16 años, entonces desde ahí empezó mi amor por la naturaleza. Entonces yo veía que otros, ya cuando estaba entrando a la edad, de que ya tenía que elegir una carrera, veía que varios de mis compañeros en los Scouts estaban en ecología. Entonces ya fue que fui a la carrera y pues a investigar, ver si me gustaba y me contaron de cómo eran las prácticas, lo que hacían, las materias y pues una maestra se encargó de hacer que me encantaran, ¿no? O sea, ella me explicó cómo era, lo que hacía y así fue como. Puedes decir el nombre que tienen. No, sí. Porque hay maestros que inspiran, ¿no? Hay maestros que te inspiran y que dices, bueno, de aquí me nació algo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue? Fue Otilia Rivero. Ok, la maestra Otis le mandamos un saludo desde aquí. Sí. Una ecóloga de hueso colorado, como nosotros. Así es. Y de las materias que viste, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? La verdad, depende del profesor. O sea, porque no todos los profes, o sea, te dan, dos profes te dan, pueden dar la misma materia, pero uno la puede hacer más interesante que el otro, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, manejo de áreas naturales protegidas, o manejo de cuencas hidrológicas, y a mí me gustan mucho los pastizales, los ecosistemas pastoriles, entonces, pues, uso un equipo del pastizal, entonces, ese tipo de baterías relacionadas también con, pues, con la ganadería sustentable, o manejo de fauna silvestre. Fíjate, qué interesante que somos tres ecólogos, pero los tres tenemos una visión distinta. A lo mejor, fauna silvestre, a mí me gusta más la planta, la producción, el suelo, a mí me gusta más el sistema de producción con lo que consume el animal, ¿no? Y todo esto hace, pues, que la carrera sea integral, y al mismo tiempo, cada vez que alguien sale de la carrera, pues, no va a ser competencia de otro, porque es muy amplio en la ecología, es un estudio, es una… Tiene muchas áreas de oportunidad. Siempre decimos aquí que no es una especialidad, sino una generalidad, y después de esta generalidad, tú vas escogiendo cuál es el camino por el cual vas a recorrer toda la carrera, y que al final, tarde que temprano, pues, te vas a dedicar a eso. Así es. Las prácticas, ¿qué prácticas te gustaron más, Sandra? Las prácticas, híjole, es que como que cada una todo su toquecito, pero gracias a ecología yo fui que conocí la sierra, gran parte de la sierra yo conocí gracias a ecología que profes les gustaba hacer la práctica, se llevaban a sus alumnos, por ejemplo, Urique, Urique yo no conocía nada de Urique, y es otro mundo, se cuenta que estamos ahí en la playa, árboles frutales, y es algo distinto a la sierra, lo que es la parte alta de la sierra de Chihuahua, es todo lo contrario, y yo no sabía que existía eso, y gracias a la facultad nos sacaron, porque fuimos a investigar a los murciélagos y hematófagos, los que enchufaban sangre, y ahí existen, solamente ahí, y me gustó mucho esa parte. Sí, sí, ya sacó la parte de Fauna, Silvestre. Fauna, sí. Sí, 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 todos sacamos a relucir nuestra cuna de Ocote, así o sí. Pues la verdad, las prácticas son muy interesantes, o sea, obviamente depende del profeno, pero las prácticas de Sotecnia yo creo que son las más famosas por las de TCHI, o sea, pues yo creo que no estuviste en ecología, sino te llevaron a TCHI, y pues, pues TCHI, no, es, pues, pues tiene su fama, o sea, aparte de lo mucho que aprendes, pues a todos les dicen también, pero pues es, la verdad es muy, muy padre todos los recuerdos que, pues que te haces a lo largo de la carrera, en las prácticas, es donde más aprendes, y lo que aprendes en las prácticas es lo que más te sirve para, para cuando salgas de la carrera, o sea, si trabajas en una consultoría ambiental, o sea, lo que te vas a acordar es lo que viviste en esa práctica, ¿no? Las platas que aprendiste, no sé, las discretas, las huellas que pudiste, que aprendiste a identificar, las aves, entonces, creo que es un factor muy importante, ¿no? Es que, bueno, TCHI es un área que tiene pastizal, y no tiene una zona de boscosos, entonces, puedes hacer diferentes, bueno, puedes hacer muchas prácticas con diferentes tipos de ecosistemas, o diferentes variables, etcétera. Acá ahorita que platicabas de, de la selva baja caucifolia, que es lo que hay, debajo donde vemos mango, papaya, vemos fauna, aparte de los murciélagos, vemos periquitos, sigamos, una vez me quedo mismo, es una guacamaya, a mí no me ha tocado, pero, pero, este, en el caso de, del moinora, nosotros fuimos a hacer un muestreo, entonces encontramos frutas, frutillas, este, ¿cómo se llama? el, que no es el arándano, el que tiene las bonitas, fue el nombre, este, el strawberry, frambuesa, frambuesa, pero dormimos frambuesa salvaje, entonces, bien diferente de la frambuesa que consumimos en el, en alguna tienda apartamental, ¿no? y todo eso, como dicen ustedes, abona al conocimiento, que no, a veces no lo da la escuela, no lo dio en el momento que fuimos y lo practicamos, ¿no? ¿Qué, qué, este, si no hubieran estudiado ecología? ¿Ustedes ven otro, otra carrera que no es ecología en, en su, en su vida? ¿O, perdón, o les gustaría profesionalizar esa parte que llevaron en ecología? ¿Hacer algo futuro con eso? Sí, a veces sí me gustaría, por ejemplo, yo, como yo ya no estoy haciendo materias ahí en la facultad, yo tuve que realizar prácticas profesionales y las hice justamente en Profauna y a mí me gustó como el área de oportunidad que tiene Profauna porque es a, a cuanto mis intereses, mis gustos, y sí, me gustó bastante y sí me veo en un futuro realizando algo en relación a mi carrera, sí me gustaría, eso es como mi objetivo, trabajar un rato que, pero haciendo algo que me guste, no sé si me expliquen. No, no, claro, pues, trabajar y que te paguen por lo que te gusta en nuestro trabajo. Exacto, sentir lo que te gusta. Armando. Pues, pues a mí me, bueno, yo cuando, cuando empecé a decidir qué quiero hacer de mi tesis, pues ahí fue cuando me empecé a descubrir todo el mundo de las aves, ¿no? Entonces me involucré con una investigadora de ahí de la facultad y pues que ella es experta en aves, entonces de ahí empezó mi amor por las aves, por el, por, por su estudio, ¿no? Entonces, pues, mi interés es hacer la maestría o, o trabajar en algún proyecto de conservación de aves, ¿no? Entonces. ¿La tesis con qué está relacionado? Es, es diversidad de aves del rancho TCH. Ok, como que un inventario o algo así. Sí, pues es, es un poco más, más que un inventario, aparte, de hecho hacer el inventario es uno de los objetivos, ¿no? Pero en sí es sacar la diversidad y abundancia de aves del rancho TCH, ¿no? Entonces, pues, TCH tiene muchos ecosistemas, o sea, pastizal, bosque de encino, bosque de pino, matorral, ¿no? Entonces, y las zonas de transición de cada uno. Entonces, hay una diversidad increíble que no se sabe, ¿no? Y ahorita TCH es de los ranchos más grandes que quedan en Chihuahua. Sí, son como 14 mil hectáreas por ahí. Sí, su onda. Bueno, pero estas aves varían dependiendo de la estación. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues en invierno están las aves migratorias de invierno, que son las que vienen del sur de Canadá, norte de Estados Unidos, a pasar el invierno aquí al norte de México y sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, esas están, esas están mayormente en el pastizal, ¿no? Pero pues también están las de bosque, las de los bosques, pero también hay aves migratorias en verano, ¿no? Entonces, también hay aves residentes. Sí, las pandémicas, las que no se van. Así es. ¿Con quién estás trabajando? Con migue titular. Ok, muy bien. Entonces, pues sí, estoy, bueno, ya estoy por terminar. ¿Y a ti no tienen ganas de hacer tesis? Sí. ¿Con fauna, por ejemplo? Sí, sí, iba a hacer tesis, pero bien se sabe que haciendo una tesis y más, ahí en la facultad de Estotecnia se necesita un poco más de prácticas, de tiempo. Se me aportó el tiempo, ahorita ya estoy por salir, entonces estoy buscando otras opciones. Existe una opción de material didáctico que es un poco más corto que la tesis, también la estoy considerando. Pero, oiga, te estás siendo muy, muy, este, humilde, ¿eh? Porque por ahí me enteré, un ave me dijo, ¿no? Que te puedes titular por promedio tú. Sí, también es como una manera más automática, más rápida. O sea, quiere decir que eres muy buena estudiante y no nos quiere presumir. Sí, le eché bastante ganas a la carrera. ¿Realmente es difícil la carrera? Es que a mí no se me hizo difícil por lo mismo de que me gustó, desde las primeras materias que yo agarré y me gustó. Y ahorita con lo que estábamos hablando quería platicarte de que eso es lo que me gusta de la carrera, que empiezas con una idea. Por ejemplo, yo empecé con fauna, pero gracias a los profesores que los vas conociendo, me acuerdo mucho en el caso de Armando, que a Armando al inicio le gustaban los arácnidos, las arañas o los hongos. Y él estaba bien decidido a hacer tesis de hongos, pero ya que conoció a la profesora, ya como que se enamoró de las aves y de ahí ya no los soltó. Ahorita está fascinado con las aves. Y es algo que tú te puedes dar cuenta, no sé, haciendo conexión con los profes, dándote cuenta cómo trabajan, porque también eso es importante. Y ahí es donde tú decides en qué enfocarte. Y por ejemplo, el tema ahorita que platicé Armando de las aves, están las negatorias, están las edémicas, están las que vienen en una época, las que vienen en otra y las aves. O sea, si vemos un libro nada más de aves, es una cosa grande, no es una biblia de aves. Y ahí se parece, no, no se parece. Por ejemplo, aquí en dirección académica, aquí en Chihuahua, llegan robin americanos por este. Y ahí están comiendo en unos jardines que están aquí. Entonces es muy bonito verlos en parejas, con la cabecita rojita. Y no, no es un cardenal, es un robin rojo. Empiezan ahí a platicar algunos, porque han venido aquí maestros de ecología, es un robin americano. Ya noto yo que es un robin americano, porque lo mío no son las aves, pero también me gusta. Lo mío. Se me hace muy complicado eso de aprenderte los nombres científicos. Pero eso es lo bonito también de la ecología, que no podemos ser todólogos, pero podemos tener al compañero, al colaborador, al amigo que oye, tú te gustan las aves, vete conmigo, vamos a una zona donde vamos a tal vez a ver algo de los cultivos del bosque, pero también a veces hay que resolver soluciones acerca de la ecología del lugar. Y a veces nosotros más volteamos y ah, vimos un ave. Pero a veces es muy importante esa ave, que es un indicador ecológico. O a veces un insecto, un aráctido, un miriápodo, un... todos los arduropodos también son indicadores de algo. O una planta que salió diferente a las demás es un indicador de algo. Entonces sí, por eso tenemos que hacer prácticas multidisciplinarias, o sea, que vaya de... que seamos de la misma carrera a lo mejor, pero que tengamos diferentes intereses o imitar de otras carreras, porque tarde que temprano todos tenemos que... que estar en la misma sintonía para la solución de los problemas ambientales, que son muchos. El más dorado que tenemos ahorita en la saquilla, ¿no? Y ahorita que ustedes platican, no, pues el bosque. El bosque es un captador de... de agua. De agua. Y cómo la cosechamos, qué hacemos con él. Sí. Y a veces los animales son indicadores de la lluvia, las plantas. Oh, tú tienes que ver. Digo, ¿qué le voy a decir a ustedes si también soy ecólogo y había pasado exactamente lo mismo que ustedes? Y a pesar de que ya salí hace muchos años, sigo con esa misma convicción de que la ecología es la carrera del futuro, del presente y la del pasado, si no volvemos a cometer los mismos errores. Bueno, en tu caso, Armando, que hagas con los Boy Scout, también se va a ser muy interesante que tú le puedas transmitir ese conocimiento a los niños, a los jóvenes, que son más jóvenes que tú, ¿no? Y no necesariamente que sean ecólogos, pero sí un conocimiento que es muy necesario en ese tipo de disciplinas. Sí, pues, de hecho, en el grupo dos, pues hay como, hay como un grupo, ¿no? Que es de evitar aire libre. Entonces, cuando hacen, cuando a veces hacen campamentos, ¿no? Me invitan y llevo varios binoculares, salimos en la mañana a caminar y les platico, ¿no? A los niños de que, ¿qué ave es esta? ¿Qué excrete es esta? ¿Ve esta huella, no? ¿Qué planta es esta? ¿Y para qué la usaban? No sé, ¿para qué la llegaron a usar los, los brownies, no? O sea, o... Pues sí, ¿no? Explicarles, hacerles que les guste la naturaleza un poco más, mucho más que el hecho de, ¿no? Solo ir a acampar y ya, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que he querido inculcarles. Sí, no, tiene que estar en armonía con su entorno, ¿no? Lo que no hemos logrado. Así es. No lo hemos logrado como sociedad. Es bastante difícil. Muy difícil. Pero no es imposible. Podemos colaborar, ¿no? Con nuestro granito de arena. Y muchos jóvenes ahorita que están en preparatoria, en bachillerato, que nos escuchan en Delicias, Parral, Cuauhtémoc y aquí en Chihuahua, pues hay que decirles que acá hay una carrera muy, muy interesante, que tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con la ecología urbana, o sea, que tiene que ver con el derecho ambiental, el derecho mundial a la ecología también, y que se acerquen a la facultad, igual y a preguntar, así como Armando, y le preguntó a la maestra Otis, mira, Otis, que es una catedrática y amante de la ecología, lo convenció bien rápido. Tal vez no fue tanto, porque atrás ya está en el gusanito, ¿no? Anahua, hay alguien que está pensando ahí, ¿qué estudiaré? ¿qué estudiaré? ¿qué le dirían ustedes ahí? De hecho, yo creo que lo padre de la carrera de ecología es que, o sea, se abre a muchas ramas, ¿no? Entonces, incluso si sabes que te gusta el campo, estar en la naturaleza, o sea, no hay falla en irte a ecología, porque se abre a un chorro de ramas, ¿no? O sea, geomorfología, educación ambiental, pues la relación entre el ambiente con lo social, ¿no? Derecho ambiental, manejo de fauna, áreas naturales protegidas, o sea, es un, ahora sí que es como que para alguien que le gusta la naturaleza y no sabe en qué irse, ¿no? Entonces, así en la carrera tú puedes decidir, ¿no? Ok, ah, me está gustando más el derecho ambiental, y ya no sé, puedes hacer la maestría por ese lado terminando la carrera, o sea, creo que está muy padre, creo que no le erras al irte en ecología si te gusta la naturaleza, ¿no? O incluso si no te gusta, puedes irte por el área industrial, ¿no? O sea, y aún así, ¿no? O sea, es, incluso si no te gusta la naturaleza, no, no le erras tampoco, es muy amplio y está muy padre. Está demasiado amplio. La ecología urbana es al crecimiento poblacional, alguien lo tiene que diseñar, alguien lo tiene que administrar, ¿no? O sea, los que andamos en las partes naturales nos olvidamos de la parte urbana y ahí en la facultad de ecología está esa parte también. Y te da la opción de especializarte en lo que tú quieras y también trabajar en relación a ello. Ahorita yo sí veo mucha área de oportunidad laboral porque justamente con lo que comentabas ahorita es el futuro y ahorita se está viendo mucho, imagínate en un futuro más. Pues platicamos, ahorita que estabas platicando las materias, me acordé de algunas, suponiendo este, donde se ve lo de la manifestación de impacto ambiental, ¿toda empresa lo tiene que hacer? Sí. Tiene que, o sea, vas a ir a desmontar una zona, ¿cómo la vas a remediar? ¿Qué soluciones ecológicas? O sea, sí tenemos una amplia gama de especialidad. Así es. Y yo pienso que va a subir la demanda. Por ejemplo, ahora, hace poco estuvo muy de moda los bonos de carbón. Ah, sí, claro. Entonces, yo pienso que ahorita como que se dejó de lado un poco, pero al rato va a volver a estar de moda y la demanda de ecólogos va a subir, ¿no? Porque eso te enseñan en ecología, ¿no? Que, pues, ¿no? Que ecosistemas captan más carbono que otros, cómo puedes medir eso, ¿no? Entonces, se va a subir igual por el lado del derecho ambiental también. O sea, va a subir por el lado de conservación también va a subir. Entonces, yo creo que va a ser diferente la ecología ahora a la ecología en 20 años. O sea, va a... Nosotros, pues, vamos a tener una demanda laboral más fuerte incluso que otras carreras por todo esto que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Del cambio climático, la desertificación, ¿no? Entonces, creo que es muy buena opción. Hay una materia que no han mencionado y es muy pertinente en todo lo que hacemos, que es la estadística. Que es una materia que te enseña a ver a futuro, ¿no? O sea, o a tratar de dar solución a una población por medio de una pequeña muestra. Dar soluciones, eso también es del futuro. Y ahí tenemos varios, este... Varias materias que están enlazadas con la estadística, ¿no? Técnicas de muestreo, que ustedes las tienen que llevar si van a hacer manejo de fauna, pues, tienen que tener técnicas de muestreo, tienen que hacer análisis estadístico, análisis multivariado. Y yo le digo muchas veces a la gente, no le tengan miedo, son matemáticas aplicadas. O sea, muchos se preguntan, ay, el X cuadrada más Y cuadrada, ¿cuándo lo voy a usar? Pues, algo es ahorita no, pero cuando ves la estadística aplicada, entonces sí. Sí lo utilizamos, ¿no? Sí, así es. ¿Qué les diría a ustedes a los jóvenes que están dudando o que no saben qué estudiar? Pues, que se acerquen porque... Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo no sabía y así fue como me acerqué a la facultad. Yo iba con el plan también de sotecnia, porque pensé que nada más era sotecnia ahí. Y ya me dijeron que había ecología, me empezaron a explicar. Y así es como te acercas tú a los profesores de... de... que están en relación a eso y es como te explican dónde hay. O te pueden guiar a alguna otra carrera también. Te preguntan tu interés y así es como te recomiendan. Acercándote, no hay otra opción. ¿Te acuerdas del primer semestre? ¿Qué materas llevaste y qué materas te ingerieron? Sí. Sí, es aquí. Sí, es aquí mi lugar. Pues, obvio, en los primeros semestres también te dan de qué matemáticas, lo que viste en el bachi. El tronco común. El tronco común. ¿Y ecología básica? Ecología básica. Ecología básica. Justamente con Otilia fue lo que me dijo, no, de aquí soy. Y fue como me fui adentrando ahí a ecología. Y lo llevaron química. También. Bien. Química inorgánica, química regálida. Física. Todo aplicado. Todo aplicado. Es lo que a veces a mí cuando me preguntan, no, es que está aplicado. Ya va aplicado a lo ambiental. O sea, no está general. Porque si está general, entonces no podemos aplicarlo después a nuestro quehacer, a futuro. Armando, ¿qué le dirías a todos los jóvenes, a los chavos? Pues yo les diría que, ok, pues hagan una lista de lo que les interesa, ¿no? Ok, si en una de esas está ecología o la carrera de ingeniería en sistemas de producción, pues vayan a la facultad, ¿no? O si les gusta derecho, vayan, ¿no? No hay mejor manera de involucrarte para saber si te gusta, ¿no? O sea, no te metas a ecología sin haber ido antes a la facultad, ¿no? Eso se me hace muy padre de ecología, ¿no? De la facultad de Sotel en general. Y como que está un poco más aislada de las otras facultades, siento que hay como una hermandad, ¿no? Hay como... Una comunidad. Todos conocemos, ¿es cierto? Sí, es un tranchito, un pueblito ahí. Todos nos saludan. Y no por las unidades, ¿no? No por las unidades animales. Que hay una banca, que hay un borrego, que hay un avestruz. También. Sí, pero hace que te guste mucho estar ahí, ¿no? O sea, hace poco querían cambiar la facultad acá a donde está Medicina. Todos de que no, 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 porque le va a quitar su esencia, su tecnia. O sea, y te apuesto a cualquier alumno y estaba en contra de esa decisión, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? O sea, ecología y su tecnia, o sea, es famosa por los rodeos también y de ahí eso también le da mucha, le da mucha fama a la ecología, pero pienso que fama para bien, porque cuando estás en la universidad también quieres divertirte, quieres pasarte la padre. Socializar en otras personas. Y muchos de los estudiantes son foráneos, entonces eso también es como muy padre que vas a tu amigo que vive en Urique o que vive en Huachachi, entonces pues es como, ves la perspectiva de ellos, te vas allá a Huachachi con ellos, entonces. Ustedes son de aquí de Chihuahua, en la capital. Sí, así es. Ok, sí, porque a veces esa es otra visión que trae una persona que viene de una comunidad que no sea ciudad y que trae una visión también distinta de la ecología. Eso contribuye a que también nosotros aprendamos de él y él aprenda de la escuela. Interesante. Sí. Sí. Algo más que decían agregar. Se quedaba muy sencilla. Pensando. Es que yo sí tuve muy buenas experiencias ahí en la facultad, me gustó mucho, ahorita ya terminé. Y si me preguntaran si como que las prácticas fueron lo mejor, de primero verlo en teoría y luego ya que te saquen a ver eso que viste en teoría, es como wow, como que es muy sorprendente verlo en vida real. Funciona. Sí, funciona. Exacto. ¿Y qué planes a futuro tienes, Andra? Planes a futuro, sí me gustaría, yo considero la maestría, pero ahorita quiero trabajar un rato en relación a mi carrera, quiero ver distintas opciones que tengo por allí en relación a la fauna y a ver cómo me va y a seguir con el estudio en unos años. No, no, vas a ser exitosa, vas a ser exitosa, estoy seguro. Armanda. Bueno, pues yo pienso que si tú vas a la carrera esperando a que los profes te saquen de práctica, a que los profes, o sea, a que se te pongan las cosas para que a ti te guste la carrera y tú no hacer nada, pues no, la verdad, no vas a encontrar cosas que te vayan a interesar, tú tienes que buscarle, o sea, darte cuenta de qué es lo que te gusta y juntarte con los profes que hacen lo que a ti te gusta y así ellos te van a sacar de práctica, te van a invitar. Si ellos ven el interés en ti, ahí es donde te invitan, o sea, te quedas toda la carrera esperando que los profes te saquen, o sea, te van a sacar bien poquitas veces, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que júntense con quien hace lo que les gusta y ahí es donde se la van a pasar muy padre, ¿no? Una de las mejores experiencias que he tenido es por el club de plantas, y estuve en el club de plantas. Un club de botánica, ¿no? Sí, así es. Y fuimos a Boise, a Idaho, o sea, hicimos muchos viajes. Y íbamos a Hano, o sea, salíamos mucho más. Teníamos más prácticas que todos los estudiantes de la carrera, ¿no? Entonces, por estar en el club de plantas, y fuimos reconocidos. Cuando yo estaba en el club de plantas, obtuvimos el tercer lugar, o sea, a nivel, o sea, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? La facultad de zootecnia. Entonces, en todos los 30 años que llevo al club de plantas, bueno, ha habido como pausas, pero, pues, en tercer lugar es muy bueno, ¿no? Pues, Sara Sáenz y, orgullosamente, nuestro compañero, ¿verdad? Sí, claro. Y, pues, sí, ¿no? Involúcrate, métete al CAO, que es el Comité Ambiental Universitario, Educoe, el club de plantas. Había un club de aves, pero, pues, se deshizo, pero, pues, se puede volver a hacer, ¿no? O sea, involúcrate, no nada más te crees con las materias. Si no te involucras, no te la vas a pasar padre. Ya tenemos al presidente del club de aves aquí, ¿no? Para que lo reinicie, para que lo reactive. Lo tenemos presente. Sí, digo, no hay evidencia para comprometerte en ningún lado. Puede ser, puede ser una idea. Si no, pues, ayudar a los alumnos que tienen ese gusanito, decir, ah, me gustan las aves. No me dio obvio, conmigo se juntan los que quieren conocer microalgas. Hay las cianobacterias. Bien, pues, ya nomás para terminar, para cerrar, me gustaría, sí, que nos comentaran, ahorita, como platicó Armando, así, algo que sí los, que lo tengan bien presente en la escuela. Ok, híjole, nunca lo voy a olvidar eso. A ver, tú, Armando, primero. Pues, yo creo que, que las prácticas en TCH, yo creo que las prácticas, yo creo que también los rodeos. Es algo que nunca voy a olvidar. A mí, pues, a nosotros nos gusta mucho bailar y, pues, pues, sí, no, nada. He ido a fiestas de derecho, ¿no? Back to school de otras facultades y nada que ver con el de Sotecnia. Entonces, eso es algo que... Ponen en bares, en antros, y acá en Sotecnia es, rentan un terreno y ahí mismo, y es justamente para socializar entre todos. Y botas, tenis, este... De todo. De todo, sí. Sí, sí, sales empolvados y todo. Sí, pero llevan banda y... Muy padre. Sí. O sea, todo el ambiente estudiantil está genial. Está muy bueno. Te desestreza la carga académica. Sí, claro. Sí. Bueno, pues, me da mucho gusto que hayan estado aquí en este programa y ojalá y... Y a futuro podamos seguir platicando, otro día que puedan venir y platicarnos de la maestría, de lo que andas haciendo allá en Fauna. No sé, andas persiguiendo osos. Allá hay cosas para el release. Sí. Que han visto osos, ¿no? Bien, algo así rápido. Saludos para alguien, algo que se han agregar. Ya para terminar, finalizar. Pues, saludos a todos los ecólogos ahí en la Facultad de Sotécnica de Ecología, a los profesores y... Sí, a todos. A ver, o sea, ¿a qué profesores? A todos. A todos, a todos son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos, este... Hay muchos profesionales ahí que a veces no les sacamos el jugo realmente para nuestro conocimiento, ¿no? A veces porque no sabemos cómo llegarle al maestro. O sea, cómo preguntarle o cómo hacer que nos invite a lo que él hace. Ay, yo quiero hacer lo que usted hace, ¿no? Sí. Exactamente. Armando. Así, pues, saludos a... Pues, a Sergio Reba, no, a mí que titular, a Atilia Rivero, ¿no? A la maestra Leonor Cortés, Edísima, Montserrat, ¿no? Todos esos profes que me ayudaron mucho a mí a forjarme como soy ahorita y que les debo mucho. Eso. Sí. Muy bien. Muy bien. No, pues, muchas gracias, de verdad. Les agradezco bastante. Y, bueno, agradecemos también al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro Luis Rivera Campos, al doctor Alfredo Pinedo Álvarez, director de la Facultad de Suatema y Ecología, al maestro Luis Florilán Castañeda Hidalgo, director de Radio Universidad, a Mari Mascorro en los contores técnicos y a César Toquinto en la edición de video. Muchas gracias. Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Esotécnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada lección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en esotécnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.